¿Qué tal? Te voy a hacer un bar y tu mujer... Tengo a mi que hacer un bar y... ...soncieron algunos problemas... ...están cableados... ...habéis tirado... Ah... ¿Ester te acuerdas que...? ¡Perro flauca! ¡Perro flauca afuera! ¡Fuera! Eh... No, está haciendo fotos... Bájalo... Ahora, sí... ¿Abro? Vale... Bueno... No, esto va uno, eh... Es que... Qué guitarra que se ve... Bueno, queremos un aplauso, que si no, nos animamos... Un aplauso, el que es el declinante, por favor... El carote, el público cercano... Muy bien, ni puto caso... Por favor, acercaos un poquito más... Veremos las rullanas, por favor, fans... Muy bien... Gracias, gracias... ¿Tienes las gafas de sol? Puto, puto... Eh... No, por favor, no, no, no... ¡Toma quedado! ¡Bienvenido a la estancia! ¡Somos para las cigarras! ¡Claradas y el rabo! ¡Nos vemos más que el doctor! ¡Somos para todos los íboles! ¡Ahora, gente! ¡Migas por venir! ¡Hamos de un choco! ¡Al sur de Luísquia! ¡Ja, ja, ja! ¡Migas por venir! ¡Claradas y dormidas! ¡Claradas y dormidas! ¡Claradas y dormidas! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo tengo, ¿qué tal he ubicado a la vez? Y andando con los pequeños no me quiere servir Ya no hay una manera más que es a mí ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy un cabrón y un cabello pa' comprarecir Solo me contestaré un algo para mí En un lado no me de ellos no me quieren servir Yo amo la misma pa' verla ¡Dios piensa en mi favor! ¡Vete en negro, vete en negro! ¡Vete en negro, vete en negro! ¡Vete en negro, vete en negro! ¡Cuánto llega a hacerte el balón! ¡Ey! 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 SuspICAMOS Y nos distributorÁL Vamos ya hacia el último y vamos al barrio del Clot de Barcelona donde viajamos un poco en del tiempo donde los primeros rockeros rebeldes aparecieron en nuestra ciudad vamos a ver un poco al ritmo ¡Es dos poco! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, gente, pasajuda! ¡Vamos, gente, pasajuda! Pachano al CERNOS GATOS ¡Chicare! ¡Hazla nada lejos de la canción! Pachano al CERNOS GATOS ¡Chicare! ¿Por qué yo? Que tú, llevas tu banda, dándole al lado ¡Bien! ¡Os presento a la verdad del viejo, a la princesa, a nuestra querida palabra! El maestro de las cuerdas, que el increíble máster lo ha dado quizás El tiempo se va a poner en el escenario de poder a su cuerpo ¡Vámonos! El maestro de los disfraces, el increíble, que la mano de traigo al sol El tiempo es mi buena cuenta de los ciudadanos ¡Adiós! ¡A la familia! ¡Dame un rato! ¡Señor de los recorridos, que el increíble máster lo ha dado quizás ¡Vámonos! ¡Dij, que la bonita!